Yo soy un partidario de la confrontación de experiencia, de la confrontación y concertación de culturas. En esa confrontación de un trabajo por consenso hay una riqueza que permite a los diferentes niños y a las diferentes culturas ver otras cosas, enriquecerse, tomar distancia frente a posiciones que a veces son muy identitarias. En esta exposición presentaremos dos sitios etiológicos del sur de la Patagonia chilena. Debido a que la gente cuando no estaba vallado en la cueva iban con un pico y se llevaban la pintura. Y luego por último un poquito del arte rupestre en Galicia. Nosotros llamamos a esto como nahuales, los nahuales son como nuestras guías de cada día. Los colores utilizados son el negro con óxido de manganeso y el rojo con óxido férrico. Mayoritariamente en Ecaín podemos encontrarnos con imágenes de caballos. Este tipo de figura es bastante común, que las personas se distribuyan uno sobre los hombros de la otra forma de una especie de pirámide. La principal fuente económica de la región. También en la parte de caballos los encontramos con dos osos. Las gravuras no matan la fome, las gravuras no matan la hambre. Donde hay arqueros esperándolos para atacar. En la arte rupestre hay varios tipos de gravura. Temos la abrasión, la picotación y la incisión fina. Este foro iberoamericano permite la confrontación de diferentes culturas, diferentes ideas, de diferentes percepciones del patrimonio. Yo lo calificaría como abejitas que van a diferentes tipos de flores y luego hacen su propia miel. Salud a todos. Salud a todos. Salud a todos. Temos también el edificio del Siza, el portugués. ¡Gracias! 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 Como veis, desde aquí vemos bastante industria, ¿no? Todo eso estaba, ahora están poco a poco muriendo, se están pasando a otra etapa. A día de hoy, pues sería muchísimo más mezclado que este. ¡Gracias! 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 La idea principal es que entendamos que son las tumbas que se rehicieron en el siglo XVI. La idea principal es que entendamos que son las tumbas que se rehicieron en el siglo XVI. La idea principal es que son las tumbas que se rehicieron en el siglo XVI. La idea principal es que se rehicieron en el siglo XVI. La idea principal es que se rehicieron en el siglo XVI. Los sitios son vivencias y creo que en nuestra vida las vivencias nos marcan, nos permiten construirnos, nos permiten definir posiciones, nos permiten construir una manera de ver, de percibir las culturas, el patrimonio y la vida en sí. La idea principal es que se rehicieron en el siglo XVI. Cuando se queda en el siglo XVI, en el siglo XVI, se rehicieron en el siglo XVIII. Y el trabajo que hacemos con los talleres enriquece y pone en práctica lo que están viendo en los sitios. Y habían asumido esa responsabilidad sobre su patrimonio, todo ello apoyado en los investigadores. Teniendo en cuenta todo lo que había visto, teniendo en cuenta la riqueza. Se han detectado algunas cosas, por ejemplo, en Álvaro Latín hay un señor que lo ha probado como un pectoral. Es un tipo de roca que se llama el rodeno, que realmente es una especie de anelista. Desde la cueva de los retreros, ¿qué es lo que se ve? Concreí, pero el otro es color. O la ponencia cada de los mismos colores. Si ahora mismo nos pusiéramos en la misma mesa los tres, seguro que discreparíamos. Lo más positivo de los talleres es que fue un círculo que cerró perfectamente. Entonces todo se iba uniendo. Después de esto tenemos el taller que les comento que es un manifiesto juvenil para la protección del patrimonio. Es una especie de decálogo con mucho debate y con muchas mesas de trabajo participativas. Plasmaron diez acciones concretas que pueden ellos como jóvenes hoy por hoy desarrollar desde su realidad de joven, desde su realidad de integrante de una familia, de un núcleo familiar, de un núcleo escolar. Cómo ellos pueden aportar algo al conocer y conservar el patrimonio hoy en día. Y el cuarto se llama Foropedia, que es un glosario patrimonial en el cual los jóvenes trabajan con conceptos que solemos utilizar de modo muy cotidiano. Patrimonio, historia, memoria, identidad. Cada quien tiene su definición y al final llegamos a un consenso y tenemos definiciones en común. Tenemos jóvenes de 12 a 15 años diciéndonos qué es el patrimonio, por qué es importante conservar el patrimonio, por qué es importante conservar y comunicar el patrimonio y cómo comunicarlo. Y el patrimonio, por qué es importante conservar el patrimonio, por qué es importante conservar el patrimonio, por qué es importante conservar el patrimonio. Todo esto que está rayado, todo esto que se han hecho las pinturas aquí, es como ha llegado hasta nosotros. Un poquito y ni puede producir más grietas. Además estos abrigos están sometidos a la interpendio. Si llueve, penetra el agua en las grietas. El equipo con el que cuenta Patrimonio Joven es un equipo excepcional. Ese equipo que hace posible esa cadena de elementos que tiene que estar bien atada para que el resultado sea lo que ha sido hasta ahora. Quiero mencionar a los tutores que vienen con los jóvenes de América Latina y de Portugal. Que vienen con ganas de apoyar a los jóvenes, de convertirse en parte del equipo, de integrarse con nosotros como esta familia que somos. Alguien a quien no podemos dejar de mencionar es Carmela Quinn. Carmela Quinn, encargada del área de educación en el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Gracias por apoyar este proyecto, por confiar en nosotros, por estar cada foro y cada actividad de Patrimonio Joven allí, con esta sonrisa. Gracias Carmela. Gracias. 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 Gracias.